Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glam and Glow, asesorio en imagen. Este es un jueves más de Moda Imagen aquí en Tu Casa TV. Y qué mejor hablar de un look que es súper atemporal y además que lo pueden utilizar tanto en época de calor como en época de frío. Así que, ¿qué les parece si van por su pluma y su lápiz y empiezan a anotar todos los tips? Comenzamos. Lo primero que debes de hacer al utilizar el total look en negro como el que estoy utilizando el día de hoy es perderle un poquito el miedo a lucir absolutamente toda de negro. ¿Cuáles son los beneficios? Uno, puedes lucir súper elegante. Dos, puedes lucir súper esbelta, que a todas nos interesa. Pero hay que tener muchísimo cuidado en el riesgo ya que puede ser un poquito dramático, cuestión que no queremos que aportes en esta época de calor. Mézclalo. Utiliza texturas diferentes. Puede ser algodón, piel, seda, lino, etc. Y sobre todo el tip número dos, que debes de utilizar las texturas que estén en temporada. Por ejemplo, ahorita que hace muchísimo calor utilizar telas un poquito más holgadas y que no estén tan burdas como el tweed o la lana. Entonces, esas mejor las evitamos y las utilizamos en la siguiente temporada. Balancea es el tip número tres. Debes de utilizar una prenda más stretch, sea en la parte de arriba o en la parte de abajo de tu cuerpo. Tú escogerás. Pero que sea solo una, ¿ok? En este caso yo elegí los jeans un poquito más ajustados y la blusa un poquito más ligera. Eso hará el look súper primaveral y también, ¿por qué no? Veraniego. Los detalles hacen la diferencia. Acuérdense que en cápsulas anteriores hemos dicho cuáles son los estampados que están de moda, que son el polka dots y también las líneas. Aquí también los pueden utilizar, pero acuérdense que en un total look en negro debe de ser el negro el más predominante. Para que tu total look en negro no sea aburrido, agrégale accesorios en metal, como ahora yo estoy utilizando estas pulseras, pero que solo sea uno. Pueden ser las pulseras, puede ser un collar o bien puede ser un anillo o los aretes en metal para que sea un balance súper elegante. Y ahora yo les voy a recomendar que en maquillaje no utilicen colores oscuros como el de Smoky Eye, que está increíble, pero no lo utilicen en un total look porque va a estar demasiado saturado de oscuro. Mejor agréguenle un color como el frambuesa en los labios, que es un color que está súper en tendencia en esta temporada. Entonces, ¿qué les parece si a partir de ahorita le pierden un poquito de miedo al negro en temporada de calor y lo utilizan a la perfección con estos tips que yo, Michelle Ávila, tu asesora en imagen, traje para ti el día de hoy? Acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales como arroba glam glow imagen, escríbanos y nos vemos el próximo jueves.